Un tema eterno, un tema que lleva décadas y décadas en Luján y que nunca, nunca se termina de solucionar. Ni siquiera tenemos una política al respecto. Quien te habla, integrando el bloque, junto a Nico Capel y otros concejales, en su momento logramos impulsar la emergencia sanitaria, ambiental, justamente para tratar todo lo relacionado al basural. Finalmente, hicimos diferentes visitas, estuvimos trabajando en el impulso de la ley de expropiación de 2,5 hectáreas que quedan prácticamente en el predio de 18 hectáreas que ocupa el basural, que es fundamental como para poder avanzar con la legislación. La legislación y los acuerdos que están, la ordenanza que existe, dispuso que ahí se va a implementar un GIRSU, que es un programa de gestión de residuos urbanos, financiado por Ambiente de Nación, y esto se viene demorando justamente porque esta expropiación no se dio. Una vez que se mete el proyecto, tiene media sanción de diputados, estuvimos con la senadora Macha en diferentes oportunidades, que está viniendo la semana que viene aquí a Luján, se sancionó en senadores, provincia dijo que no tenía fondos, se puso con cargo al municipio, se aprobó en senadores y ahora vuelve a diputados. Así que nos parece fundamental avanzar con eso, de hecho vamos a estar reunidos con algunos diputados y con vecinos interesados en unos días más. Acompañamos a los vecinos en hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo, acompañamos y denunciamos también el tema del basural ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parece una cosa muy, muy lejana, pero es fundamental porque si se arma expediente y se toma la causa, se abren líneas de financiamiento mediano y largo plazo de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de desarrollo. Y bueno, venimos avanzando de manera firme en el tema y ayer lo que presentamos ya es directamente un proyecto de ordenanza para, como bien dijiste, en 180 días como máximo, cerrar el basural tal cual lo conocemos. Lo que proponemos es hacer una planta de separación de residuos o reciclado muy simple, muy simple, un tinglado generoso, un tinglado amplio, algún tipo de armado abajo de hormigón, cosa que se tire la basura ahí, los trabajadores informales que viven mucha gente de esto, sigan haciendo su trabajo de reciclado y luego el resto se compacte y se envíe al CEAMSE. Los convenios con el CEAMSE ya fueron firmados, habría que ver a lo sumo que estén en vigencia, pero no mucho más que eso. Pero nos parece que hay que dar un corte definitivo. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y Luján sigue girando como una calecita siempre sobre el mismo centro, que lo vamos a cerrar, que contratamos de manera directa, sospechosamente, como lo hemos dicho, como lo señala el Tribunal de Cuentas, se contrata una fundación, se tira la tierra, ayer había humo en el basural, hoy a la mañana me decían que junto con la niebla había humo, lo cual complica mucho. Falleció un vecino, un histórico luchador de este tema del barrio San Pedro, justamente era lo que mencionaba el presidente de la Sociedad de Fomento del San Pedro, Sergio Almada, de que la semana pasada había fallecido uno de los vecinos que mantenía esta lucha y con problemas respiratorios. Es una locura. Es una locura.